Qué tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tales of Xperia de Hive F Edition con su buen amigo Peter que en esta ocasión te trae cómo se desbloquea el logro o trofeo de primer impacto el cual lo puedes sacar tanto en Xbox One, 360, Playstation 4 y si tienes la versión japonesa de Playstation 3 porque fue la única forma que salió en Playstation 3 pues también este lo puedes sacar primero que nada tienes que saber que tienes que esperar hasta que se te enseñe este movimiento lo cual va a ser justamente en este templo que ya va a ser cuando lleves un 15-20% de la historia principal aproximadamente y jueganlo en normal, si lo juegas en normal o en difícil los enemigos tienen la suficientemente vida y le tienes que ver por ejemplo una cosa azul que ahorita van a ver que me va a aparecer me apareció hace un momento pero ahorita le va a volver a aparecer este jefe cuando aparezca yo aprieto RT y en automático les va a salir la primera vez ahí está, ahí está el movimiento y bueno como lo estoy grabando en Xbox One ahorita no puedo lograr pero así es como se saca, espero que les haya servido amigos si fue así ya saben que ese pequeño like se agradece como siempre yo soy su amigo Peter y lo estaré viendo en el siguiente video bye bye